Música Ser maestro es trascender, es impulsar a los hombres y mujeres del futuro. En Ecatepec hay más de 22 mil profesores que día con día se esfuerzan en dar a los estudiantes las herramientas para alcanzar sus metas. Música Considero que en este momento los maestros están muy preparados para poder enfrentar el reto educativo que tienen. En especial en este ciclo escolar se han atendido a los niños con rezago educativo de acuerdo al sistema de alerta temprana que es los niños que tienen problemas en lectura, en escritura y en cálculo mental. Educar es un don y un arte, una labor que solo pueden desempeñar quienes tienen vocación. Música La importancia del docente es trascender e impactar de manera positiva en los alumnos, en la sociedad. Con ellos aprendo demasiadas cosas y observar que ellos están aprendiendo algo de mí es muy gratificante. Por su dedicación, perseverancia y pasión, en Ecatepec les decimos. ¡Gracias! ¡Gracias para ellos! 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 ¡Gracias!